Muy buenas, amigos culés, ¿qué tal? Después del parón de selecciones, vuelve la liga mañana en el Camp Nou, en nuestra casa, a las 9 de unos cuarto hora española, contra el Sevilla, el Sevilla que va a líder, el Sevilla que es dirigido por su nuevo entrenador, Pablo Machín, que está haciendo un gran trabajo, y liderado por cuatro jugadores. Para mí, son el peligro del Sevilla. Jesús Navas, el Mudo Vázquez, Ben Yedder y Andrés Silva. Cuidado con esos cuatro jugadores, que ya hemos visto el otro día el repaso que han dado a Real Madrid. ¿Cómo jugará Valverde? ¿Qué planteamiento va a tener? Seguirá apostando por el 4-4-2, cambiará de nuevo al 4-3-3, Seguirá apostando por el equipo titular, hará rotaciones, pondrá a Malcom... Todo indica que Valverde va a seguir apostando por el 4-4-2. Y, lógicamente, seguirá marginando al pobre Malcom injustamente. Y ahora vamos por la alineación. Ter Stegen, la portería. Semedo estará como lateral derecho. Pareja de centrales, Piqué y Lenglet, porque no tenemos más. Lateral izquierdo, Jordi Alba. Pivote defensivo, Sergio Busquets. Acompañado de tres centrocampistas, que son Rakitic, Arthur y Coutinho. Y arriba, dos sin punta. Lionel Messi, el mejor jugador de la historia. Acompañado de Luis Suárez. Hombre, ¿qué pienso yo de este partido? Este partido, sinceramente, creo que va a ser el primer match point para Valverde. El primer punto de partido que tiene que salvar. Tendrá que salvar este. Luego, el miércoles, en la Champions League, contra el Inter. Y luego, en el Clásico, contra Real Madrid. Yo estoy seguro que si Valverde no salva estos tres match points, lo más probable que lo van a echar y van a contratar un nuevo entrenador. Yo, sinceramente, como curé, quiero y pienso que lo mejor para nuestro club, antes de que sea tarde, y no estoy haciendo ninguna campaña contra Valverde, simplemente digo lo que pienso y hablo sinceramente y quiero el mejor para nuestro club. Ojalá, ojalá, cambien de entrenador y echen a Valverde. Porque estoy viendo que el club con este entrenador no va a ningún sitio. No va a ningún sitio. Ya el año pasado, y voy a repetirlo, contra la Roma, ya demostró la clase de entrenador que es. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.